Hombre, a los niños desde el principio del curso se les hace firmar el compromiso a los padres, entonces ellos se tienen que encargar de cuidar el material que se les entrega y ellos son responsables de su propio material y cuidarlo día a día, a la vez que sus padres también saben que tienen ese compromiso con el ayuntamiento.